Aunque el sol salga para todos Algunos ni siquiera lo ven La oscuridad les invade siempre Para vivir así hay que ser muy valiente Se dice que el sol sale para todos Faltaba más que eso no fuera así Pero no todos tienen la misma sombra Para cobijarse cuando es fuerte el sol Se dice que tanto tienes, tanto vales Pero nada más incierto que eso Algunos no teniendo nada material Son los más ricos en cualquier lugar Aunque el sol salga para todos Algunos ni siquiera lo ven La oscuridad les invade siempre Para vivir así hay que ser muy valiente Se dice que tanto monta, monta tanto Pero eso no es verdad Que desencanto El que monta quiere seguir montando Matando si es preciso al que has remontado Dime con quien andas Quizá andes solo y serás el peor de todos Una buena compañía Una buena compañía solo puede ayudarte Si andas solo en la vida Debes de cuidarte Se dice que el sol sale para todos Faltaba más que eso no fuera así Pero no todos tienen la misma sombra Para cobijarse cuando es fuerte el sol Aunque el sol salga para todos Algunos ni siquiera lo ven La oscuridad les invade siempre Para vivir así hay que ser muy valiente